¿Qué es la noticia más importante en términos de economía internacional? Se está diciendo hoy que se firmaría un acuerdo en el marco de APEC. Esto es la noticia más importante en términos de economía internacional por un tiempo. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido que en vez de solucionarse, el problema se iba agravando y que venían nuevas medidas proteccionistas con nuevas represalias y que había nuevas regiones que estaban cayendo también dentro de esta confrontación comercial. El hecho de que podamos tener una solución al conflicto es algo muy positivo. Es muy positivo a nivel global y en particular para una economía tan globalizada como es Chile. La recuperación de nuestras exportaciones, la recuperación del comercio mundial, mejores perspectivas de crecimiento 2020, mercados financieros que van a tomar también un respiro. con esto. Pero yo sí quiero decir que lo más importante, es muy importante esta noticia y es todavía más importante que se firme efectivamente y que se concluya este acuerdo que termine una guerra comercial que la verdad es altamente peligrosa y no se justifica. O sea, hay casos que son extremos y que uno puede sin duda observar y analizar. Por ejemplo, hoy día hay casos de retiros de fondos para gente que permanece, eso está en nuestro proyecto de ley. Hay gente que continúa trabajando en forma voluntaria, puede retirar el 50% del exceso del mayor valor del fondo, lo puede retirar. Y sin duda que es un tema que uno puede conversar y discutir. Pero no hay que olvidar una cosa, el tema central, los fondos son para pensiones. Estos fondos tienen un destino y más allá de casos muy puntuales, como ha dicho el presidente, el tema central es que los fondos son para pensiones porque hay que pensar en la alternativa. Hay algunos países y por aquí hay algún país en el vecindario en que se permitió el retiro de fondos y hay que ver que la experiencia nos fue muy favorable. Gracias.